... Hola, muy buenos días a todos, señoras y señores... ...y bienvenidos al primer café que hoy retoma su andadura... ...después de la pausa veraniega... ...y lo hace lleno de ilusión, lleno de fuerza... ...para encarar este nuevo curso político... ...que se nos anuncia repleto de un calendario intenso... ...de un calendario político fuerte, intenso... ...en el transcurso del cual pasarán por esta mesa... ...pasarán por este café los protagonistas de la actualidad... ...al igual que en el curso pasado... ...volverán a estar con ustedes, con nosotros y con todos ustedes... ...todos los protagonistas de lo que acontezca a día a día. Estrenamos agenda, una agenda intensa... ...estrenamos estudio, como ven, estrenamos decorado... ...estrenaremos también nuevas caras, nuevos conterturios... ...que ustedes irán conociendo... ...y hemos querido estrenar hoy el nuevo curso político... ...con una invitada de excepción... ...con una mujer importante, con una mujer interesante... ...con una mujer influyente... ...con la cual vamos a repasar esa agenda política que se abre... ...y que como les digo viene cargada, absolutamente cargada... ...de cuestiones a debatir. Doña Ana Botella, muy buenos días. Muy buenos días Isabel. Bienvenida. Muchas gracias y le deseo en esta nueva etapa del programa... ...que comienza éxito. Muchísimas gracias. Don Alfonso Usia, muy buenos días. Buenos días. Yo me estoy acostumbrando un poco a la nueva disposición de esta mesa... ...que es muy bonita, pero claro... ...lo correcto es mirar a la cámara, pero para... ...entonces tengo que hacer unos escorzos aquí. Usted está guapo de frente, de perfil... ...y de cualquier plano que se le tome, luego no tiene usted ningún problema. Pero estoy aquí, muy bien encantado de ir. Esther Esteban, buenos días. Muy buenos días. Bienvenida. Muchas gracias, encantada de empezar de nuevo el primer café. Y Victoria, prego. Muy buenos días. Bueno, verán ustedes, y no es casualidad... ...que estrenamos el primer café... ...con cuatro mujeres sentadas a esta mesa... ...y don Alfonso Usia, que ya está acostumbrado a torear en solitario... ...acompañado. Ese es mi signo, pero estoy feliz. Ya se estaba quejando, ¿eh? Ya estaba así. Doña Ana, ¿usted también va a lanzarse a la vorágine política... ...que nos anuncia este nuevo curso... ...con afán y con entusiasmo, o no? No, yo no me voy a lanzar a la vorágine política. Yo espero además que sea tranquilo... ...si estamos en un año electoral... ...pero yo espero que sea un año tranquilo. Yo participaré como espectadora... ...como muchos españoles participaremos. Hombre, una espectadora excepcional. Una espectadora, sí. Una espectadora en una butaca... ...casi en la primera fila. Pues si le parece empezamos directamente con las cuestiones que están hoy en las portadas de los periódicos... ...que están en los informativos de radio y de televisión. Hoy se cumple, o ayer se cumplió el aniversario de la firma del pacto de Lizarra. Y yo quería preguntarle cómo ha vivido la tregua, cómo ha vivido la tregua etarra... ...que anunciábamos en este programa precisamente hace la primera semana del curso pasado... ...del primer café del curso pasado, anunciábamos la tregua etarra. Teníamos esa satisfacción. Ahora se ha cumplido un año. El jueves que viene se cumple y ayer se cumplió el aniversario del pacto de Lizarra. ¿Cómo ha vivido esa tregua la esposa, la madre, la mujer... ...que estuvo a punto de ver cómo ETA asesinaba a su marido... ...y que vive consciente de que su marido es uno de los... ...o ha sido uno de los objetivos primeros y prioritarios de la banda terrorista? Bueno, yo la verdad es que eso lo he olvidado. Y creo que no tengo el punto de vista ese de haber sufrido un atentado tan cerca. Yo lo viví, he vivido este año de tregua. Pues con una gran ilusión, ¿para qué le voy a mentir? Los años anteriores, los años desde que mi marido es presidente del gobierno... ...los peores momentos, sin lugar a dudas, fueron los días de los asesinatos. Y en este último año, el levantarte por la mañana y no estar pensando... ...a quién pueden asesinar y no tener la sensación cada vez que sonaba el teléfono... ...por la noche, que inmediatamente pensabas en un asesinato... ...pues la verdad es que ha sido un cambio importante. Y además, pienso que todo aquello que en un momento pensamos que no tenía... ...realmente importancia, como fue el asesinato de Miguel Ángel Blanco... ...y la reacción que se produjo en la calle con el asesinato de Miguel Ángel Blanco... ...y el que todos saliéramos, porque realmente toda España salió a la calle... ...para manifestarse en contra del asesinato, yo creo que ese fue el momento... ...fundamental que hizo que después llegáramos a la declaración de la tregua. Y bueno, la verdad es que un año sin asesinatos ha sido un cambio fundamental en la vida. Doña Ana, precisamente el hecho de que usted viviera en propia carne, ¿no? Un atentado terrorista, me imagino que la situará más cerca todavía de las víctimas. Esta misma semana se va a ver en el Congreso de los Diputados la ley... ...que va a regular el tema de las víctimas. ¿Cómo de generosos tenemos que ser con las víctimas, no? ¿Y cómo olvidar? Para de justos. Y de justos, efectivamente. Yo creo que las víctimas merecen tener todo el máximo apoyo y la máxima ayuda que se les pueda dar... ...no solo desde el punto de vista económico, sino también desde un punto de vista psicológico... ...y la ayuda y la compañía, porque además yo creo que con esto hay muchas veces que puede ocurrir... ...que al principio, cuando ocurre cualquier tipo de tragedia, todos estamos más pendientes... ...y luego pues lo vamos olvidando. Yo creo que no se pueden olvidar porque además nunca les podremos agradecer bastante... ...lo generosos que han sido las víctimas del terrorismo y lo poco rencorosos. Yo siempre recuerdo como de los momentos más deliciosos, las veces que he tenido la oportunidad... ...de estar con la familia de Miguel Ángel Blanco. La familia de Miguel Ángel Blanco son un ejemplo de ternura. Son un ejemplo de falta de rencor, son un ejemplo de afabilidad con todo el mundo que tienen alrededor. Nunca han sido rencorosos, nunca han demostrado ningún tipo de... Siempre han querido olvidar, siempre miran hacia adelante y yo creo que eso ha sido fundamental también... ...para todo lo que está pasando. Y en general todas las familias, porque podríamos recordar todas, la familia de Caballero... ...podríamos recordar todas las familias que han dado realmente un ejemplo de comportamiento. Hombre, es evidente que las víctimas del terrorismo realmente ha sido un grupo sumamente silencioso... ...en todos estos años, es decir, podía haber sido un grupo de agitación, podía perfectamente haber sido un grupo de agitación. Se ha tardado muchísimo, en mi opinión, en reconocerles sus derechos o su mínimo consuelo económico. Pero claro, esta es una medida, en su opinión, la medida de las indemnizaciones, del pago de un cierto dinero. Medida imprescindible para poder seguir adelante. Es decir, sin eso no se puede seguir adelante en un proceso de paz. Yo creo que está muy bien que se les dé una ayuda económica. Ya sabemos que la muerte de un ser querido, no hay compensación económica posible. Es que no la puede haber. Nunca una vida se puede compensar económicamente, pero indudablemente, eso que sí se puede hacer... ...yo creo que está muy bien que se haga, ¿no? Hombre, recuérdese la época en que la ministra del Partido Socialista, el gobierno socialista, Matilde Fernández... ...les negó a las víctimas del terrorismo 40 millones de pesetas para becas de estudios de los hijos de las víctimas... ...y se gastó 180 en la genética de la lenteja. Es decir, no, hombre, no. Es que hay cosas que son prioridades y aquello supuso, yo creo, uno de los escándalos sociales mayores que hubo en España en aquellos tiempos. Pero, Afonso, la política de respaldo a las víctimas del terrorismo ahora mismo es global, tiene el apoyo de todos los partidos políticos. Ahora, 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 ahora. Bien, pues celebremos eso. Y lo que yo le preguntaba a la señora Botella era si le parece que sin ese reconocimiento no se puede dar un paso más adelante. Yo creo que es fundamental ese reconocimiento. O sea, que es condición sine qua. Yo creo que sí, que es fundamental. Y además yo creo que es algo que la sociedad le debemos, precisamente por la conducta tan ejemplar que han tenido... Y precisamente por eso, ¿no? Porque no se han constituido en un grupo de presión, porque no han entorpecido el proceso, sino que han hecho todo lo contrario, facilitarlo. Y además yo creo que aquí también se demuestra que son unas personas que tienen una gran categoría humana, ¿no? Y ellos han sido los primeros que han estado, pues, a la cabeza de la manifestación de perdonar y de permitir que podamos mirar hacia el futuro y olvidar lo malo del pasado, ¿no? Quería, perdona Esther, yo quería recordar a nuestros tres espectadores que tenemos un número de teléfono al que pueden dirigirse para trasladarnos sus preguntas para doña Ana Botella y que en los últimos minutos del programa se las trasladaremos con mucho gusto. El número aparecerá sobre impreso en sus pantallas, de modo que tomen nota y aprovechen esta oportunidad. Y, por favor, hablábamos de las víctimas del terrorismo, hablábamos de condición sine qua non. Se suele decir que los políticos tienen una visión sesgada de la realidad, que la sociedad no siempre coincide con la visión tan enfocada, tan sesgada que tienen los políticos. Usted como persona, digamos, que como decía antes, asista a los acontecimientos como telespectador y con la visión que da el ser madre y el ser mujer, ¿aceptaría que se dieran contrapartidas a ETA? Que se les reconociera el derecho a la autodeterminación o que, no sé, que se cumpliera alguna de sus condiciones con tal de que dejaran definitivamente de matar? Que no nos maten, hacemos lo que sea, pero que no vuelvan a matar más. Bueno, yo creo que eso tampoco es. Yo pienso que el gobierno está haciendo lo que tiene que hacer en este proceso. Ayer mismo, antes de ayer, venía en un periódico que había una mayoría de españoles que estaba de acuerdo con las medidas que estaba tomando el gobierno. Y yo estoy, pues como ha dicho, como una espectadora más, y estoy de acuerdo, como creo que hay muchos otros españoles, con la conducta que está siguiendo el gobierno en este proceso. O sea, que contrapartidas políticas no. Yo creo que debemos seguir lo que haga yo. Estoy de acuerdo con lo que está haciendo el gobierno. ¿Usted, doña Ana, es optimista? ¿Cree que va a ser un gobierno del PP en el caso de que gane las próximas elecciones del Partido Popular? ¿El que va a firmar la paz definitivamente en el País Vasco? ¿Cree que eso se va a producir en ese corto espacio de tiempo? Bueno, yo pienso que el proceso de paz puede ser un proceso largo y sin lugar a dudas lo que importa es que llegue un momento que se firme, ¿no? Eso es lo que realmente importa y creo que todos estamos deseando que llegue ese momento. Y, hombre, si puede ser un gobierno del Partido Popular mejor yo, es que es el mío. Otra cuestión que está ahora mismo presente en los medios de comunicación y que sobre todo está presente en la preocupación de la ciudadanía, pensiones. ¿Usted comparte el argumento esgrimido por el Partido Socialista y por los sindicatos según el cual la bonanza económica que vive ahora mismo España tiene que ser compartida con los pensionistas? ¿Que hay que subir las pensiones para que ellos sean los primeros beneficiados de esa bonanza? Sin lugar a dudas. Yo lo comparto. Lo que pasa es que ahora podemos estar hablando de una subida de pensiones que se va a producir pues porque se ha producido un saneamiento de la seguridad social y porque en estos tres años se han creado un millón cuatrocientas mil puestos de trabajo. Porque yo no sé si ustedes lo recuerdan. Yo sí lo recuerdo porque además en ese momento tenía yo exactamente los cuarenta años. Hace como en el año 92 el entonces ministro de Economía dijo que los mayores de cuarenta años teníamos que empezar a hacernos un plan de pensiones y yo rápidamente me puse a ello. Pero eso era porque en ese momento había un agujero en la seguridad social y entonces bueno pues había que pensarlo. Afortunadamente ahora mismo la seguridad social se ha saneado. se han creado un millón cuatrocientos mil puestos de trabajo y ahora mismo estamos hablando de que se cree un fondo de pensiones para garantizar las pensiones no solo en el presente sino en el futuro. O sea las nuestras. Y aquí viene mi pregunta. Las nuestras, las nuestras que ya tenemos. Que empezamos ya está. Que ya empezamos ya está. La situación económica en España es muy buena. Según parece. Yo soy un desastre en economía. Se ha creado el fondo de pensiones. Se han garantizado las pensiones. Se suben las pensiones. Y esto todo es consecuencia de unas decisiones adoptadas por el actual gobierno que es del Partido Popular y que preside su marido. Bueno, es lo que yo, a mí me gustaría que es que ejerciera usted una influencia que creo que la tiene muy grande. ¿Por qué no convence a su marido que tengan mejor capacidad de comunicación? ¿Por qué no venden bien las cosas? ¿Por qué no explican bien las cosas? Es decir, si de algo se le puede acusar al gobierno del Partido Popular es de, yo creo, de haber hecho muchas cosas y de que la gente no se haya enterado. Pero bueno, yo creo que eso que la gente no se ha enterado, yo creo que ese 1.400.000 personas más que trabajan hoy, que no trabajaban hace tres años, se tienen que haber enterado, él o ella y sus familias. Todos los que pagamos ahora menos intereses, porque hay muchísimos españoles que pagamos una hipoteca y en nuestra edad más. A lo mejor, yo creo que estamos todavía en la edad que estamos pagando una hipoteca. Todos hemos visto que pagamos menos intereses. Yo creo que eso, aunque no se cuente, está ahí. Todos pagamos menos intereses. El tema de los pensionistas también lo han visto. Los pensionistas han visto que sus pensiones han subido no solo lo que ha subido la vida, sino ha subido más, porque como la inflación no subió todo lo que se había previsto y las cosas que tenían que comprar con esa pensión se han mantenido y la pensión había subido más, pues han visto aumentado su poder adquisitivo. Yo creo que eso también lo ven los pensionistas. Se conoce que no son buenos vendedores. Pues es posible. Pues Ana Botella lo está haciendo razonablemente bien, señor Ushia. No, comentaba usted hace un momento que usted se suscribió un plan de pensiones en la etapa del PSOE, porque era un momento difícil. Yo quería, por curiosidad, en este momento usted no suscribiría un plan de pensiones, porque cree que tenemos la gente que ya hemos entrado en la cuarentena garantizadas las pensiones. Y una segunda pregunta, si me permite, ayer Joaquín Almunia dijo que Aznar le había subido el suelo a las pensiones. ¿Qué tiene usted que decir a eso? ¿Cómo? Que Aznar le había subido el suelo a las pensiones, que habían sido ellos los que habían obligado al presidente Aznar a subir las pensiones. Francamente creo que no, porque el gobierno del Partido Popular va a subir las pensiones más bajas, no solo las contributivas, las no contributivas, sino también las contributivas. Y yo además creo que hay una cosa muy importante, que estamos hablando de un mundo en el que todos estamos de acuerdo en ir cada vez hacia una sociedad más igualitaria y más justa. Ya nadie discute que luchar por conseguir cada vez más igualdad, una sociedad cada vez más solidaria, esos valores son unos valores de la propia sociedad en sí, no son valores de ningún partido político. Son valores que la sociedad ha ido conquistando a lo largo de la historia y son valores de la sociedad en sí misma. Y yo creo que el establecer diferencias en las pensiones, según se haya nacido en un sitio o en otro, va en contra de esa sociedad cada vez más igual que todos queremos. Insisto en la comunicación. ¿Cuándo va a conseguir que su marido pronuncie la última sílaba de las frases? No las pronuncie. Para que la gente la entienda. Bueno, vamos a decir nada más llegar. Que haga un esfuerzo. Que haga un esfuerzo para... Bueno, ya la está diciendo, pero ya no la he entendido. Yo quiero arreglar la pregunta de Esther porque aquí hay dos mensajes en este momento y sobre todo que se van a intensificar muchísimo en la campaña electoral. En torno a las pensiones. El gobierno va a decir, hemos subido las pensiones, y el Partido Socialista va a decir, el gobierno se ha visto obligado a subir las pensiones por la presión del Partido Socialista que lleva dos años presionando en el Parlamento para que suban mientras el Partido Popular se ha negado. Esta es la clave. En definitiva, ambos partidos van a querer rescatar la respuesta positiva de los pensionistas, que son muchos. Yo creo que la pregunta es, por la información privilegiada de que usted dispone, si el gobierno estaba en la idea de subir las pensiones o no, al margen de que el PSOE le haya madrugado, ¿no? El gobierno, por supuesto, que estaba en la idea de subir las pensiones siempre que la situación económica lo permitiera. Porque en el Parlamento dijo que no varias veces, como usted sabe. Sí, lo que pasa es que el Partido Socialista, que lo lleva diciendo hace bastante tiempo, yo creo que también había que recordarle una cosa. Cuando se hizo la reforma, cuando el gobierno del Partido Popular hizo la reforma fiscal, ellos pronosticaron que aumentaría el déficit y que la reforma fiscal no iría bien. Eso lo dijeron y dijeron que era imposible hacer esa reforma fiscal. Y ha ocurrido exactamente lo contrario, porque el señor, no sé, alguien del Partido Socialista, hace pocos días, dijo que ahora que la situación económica iba bien, los primeros que tenían que salir beneficiados eran los pensionistas, con lo cual yo estoy absolutamente de acuerdo. Lo que él no dijo es que estamos en esta situación porque se hizo unas reformas y se han hecho una serie de reformas en las que ellos no confiaron en el momento. Y que además ellos habían dejado la seguridad social en un estado en el que era imposible pensar en una subida de pensiones. Cuando se habla de subir las pensiones más bajas, ¿usted no cree que habría que hacer un esfuerzo especial con las de viuda edad? Que están entre las bajas de las bajas. Sí, sí, pero se ha hecho. Es que hay veces que a lo mejor eso las viudas lo sabrán. Pero se han aumentado, por ejemplo, las pensiones de orfanda, me parece que ha subido de los 18 a los 21 años, considerando que hay poca gente que a los 18 años tenga su vida solucionada. Entonces las pensiones de orfanda han subido y han continuado. Para los que tenían 18 años ahora las disfrutan hasta que tienen 21 años. Y las pensiones de viuda edad han aumentado, yo la verdad es que no recuerdo ahora mismo la cifra de millones que se ha empleado en eso, pero han aumentado de una manera considerable las pensiones de viuda edad. ¿Pero deberían aumentar más? Sí. Yo creo que es que hay un error aquí en las pensiones de viuda edad. Yo quería planteárselo, señora Botella, ¿qué es eso de que por la viuda o el viudo? Pero en fin, en general las viudas porque las mujeres vivimos más. Sí, las que vivían mejor usted, yo seguro que no, señora Prego. Bueno, vamos a poner el estrés que tenemos. Es decir, las mujeres duramos más. Los hombres somos mejores, nos sentimos más y nos morimos antes. Claro, será esto. Luego cuando se quedan viudos se casan todos y no queda ni un solo viudo. Exactamente, no hay viudos en la vida. Bueno, ¿qué es eso de que las viudas, cuando se muere su cónyuge, pasan a recibir, hasta hace muy poco, menos de la mitad de la pensión y ahora estará rondando la mitad de la pensión? Sí, cuando la cotización ha sido la misma. Ese es un planteamiento rigurosamente equivocado, pero que no se modifica. Es decir, no se modifica eso del mismo modo que se considera que los chicos necesitan becas, que los 18 años es muy pronto para retirarles las ayudas. Pero que no es una cuestión de justicia, es una cuestión de cotización. Es decir, si una pensión contributiva se calcula en función de lo que se ha cotizado, ¿por qué, cuando desaparece el cotizante y el que queda es subiuda o subido el beneficiario, se reduce a la mitad lo que se percibe? ¿Usted eso le parece justo? Ahí hay una trampa, una trampa de planteamiento. Pero ha aumentado, ¿eh? Yo no sé exactamente la cifra, pero... Está preguntando a ella como si fuera el ministro de... No, es que hemos adelantado que esto es una tertulia política en la que se plantean las cuestiones políticas y esa es una de ellas, ¿no? Pero a usted no le parece justo en cualquier caso eso. No, no, hombre, porque aunque se supone que, bueno, al haber una persona en vez de dos, puede haber menos gastos, pero verdaderamente demasiado menos gasto para eso, todo aquello que se disminuye, ¿no? Pero yo no me acuerdo exactamente de la cifra por eso, porque no sé exactamente la cifra de millones que se han aumentado, pero las pensiones de vida, el gobierno del Partido Popular las ha subido. Otra cuestión sobre la agenda. La mujer, el viernes pasado, sin ir más lejos, el expresidente del gobierno, Felipe González, aseguraba en un mitin que con el gobierno del Partido Popular la mujer había perdido oportunidades laborales y había frenado el ritmo de su incorporación al mercado de trabajo. ¿Usted cree que eso es verdad? Bueno, pues yo la verdad creo que no es serio decir eso, porque cuando se han creado en tres años un millón cuatrocientas mil puestos de trabajo y cuando el gobierno del Partido Socialista prometieron ochocientos mil y me parece que crearon un millón de parados, yo la verdad no creo que sea muy serio decir eso. Bueno, es verdad que el paro entre las mujeres es el doble que el paro entre los hombres, pero también es verdad que por supuesto cuando la situación económica mejora, como ha mejorado aquí en estos tres años, las posibilidades de las mujeres son más. Además, incluso yo creo que se apuntan a veces a las oficinas de paro, porque ven más posibilidades que antes a lo mejor no lo hacían y yo creo que hace falta un gran esfuerzo para volver a capacitar a las mujeres que durante unos años han dejado su vida laboral por dedicarse al cuidado de los hijos. En España yo creo que el tema del desempleo femenino está bastante unido a veces al Estado civil. Las mujeres, por ejemplo, de mi generación todavía en ese momento, pues casi hacían, había un tanto por ciento muy grande que hacían una opción entre familia o acceder al mundo laboral y que después, cuando han tenido ya sus hijos ya en los colegios y demás, han tratado de volver a incorporarse al mercado laboral. Y yo creo que es a esas, a las que están, a las mujeres de mi edad, las que estamos, pues eso, entre los 40 y 50 años, las que hay que hacer un gran esfuerzo para hacer cursos de formación y demás que las permita reincorporarse al mercado laboral. Exactamente, porque además los hombres tienen más facilidad de acceso a los puestos de trabajo cuando, por ejemplo, en las universidades, el 65% de los licenciados son mujeres. Es decir, hay casi... ¿Usted se considera feminista? ¿Es feminismo también dejar tu profesión para dedicarte durante una época a tu familia? ¿Usted ha estado profesión? Sí. Yo sí. Yo ahora mismo no trabajo. Bueno, ahora. Ahora mismo. No, no, antiguamente no. No, yo además... ¿Estar antiguamente, Victoria? Qué horror. Para mí, antiguamente, es el año pasado. Antiguamente, en la era de los dinosaurios. No, yo... No sé, yo soy bastante poco amiga de las etiquetas, pero en mí, pues cuando fui a la facultad, en ese momento, no íbamos todavía un alto. Yo creo que debíamos ir como un 30%, una cosa así, de mujeres a la universidad. Yo luego, además, hice unas oposiciones que tampoco en ese momento todas hacían. Y luego, pues durante un tiempo, pues que en ese momento me acuerdo que había gente alrededor que decía que qué horror, la que trabajaba en mi casa era yo, porque mi marido en ese momento todavía no estaba trabajando, estaba preparando las oposiciones y en ese momento la que llevaba el dinero a casa era yo. Yo creo que en cada momento he procurado ser, he procurado sobre todo la igualdad de la mujer en mi círculo cercano y en mi vida normal. Yo, además, también tuve la suerte de nacer en una familia de 13 hermanos que, por razones evidentes, desde el primer momento nos dijeron que si no teníamos todos un medio de vida lo íbamos a tener bastante difícil. Con lo cual, nadie en mi casa se planteó jamás no tener exactamente la misma educación que hay, siempre es donde creo. La verdadera igualdad está en educar desde el principio a niños y a niñas de la igual forma. De igual forma, porque realmente yo creo que en España hemos llegado a una igualdad en el terreno de las leyes. Podríamos recordar eso lo que ha costado y lo reciente que ha sido. Una revolución. Porque esto, hasta hace muy poco tiempo, pero hay que llegar a la igualdad real y a la igualdad en la costumbre y el que se tiene que educar ahora es el hombre. O sea, que la revolución es el hombre en las tareas del hogar. Ahora ese es al que tenemos, ese es el que queda por educar. ¿El presidente del gobierno firma platos y plancha camisas? No. ¿No lo ha hecho nunca o no lo hace ahora porque es presidente del gobierno? La verdad es que ahora no lo hace. ¿Y alguna vez lo ha hecho o no? Yo la verdad es que en un principio luché bastante por... Y no, ni por esas. Algo conseguí, sí. Yo cocino, cambio pañales. ¿Sí? A ver, no se lo cree ni usted. No me lo creo. Señor Ucía, no se lo cree ni usted. Porque el más pequeño tiene ya 16 años y no le puedo cambiar pañales. Pero ya pocos pañales. Usted no sabe ni cómo se coge la plancha, señor Ucía. Cocino, la plancha no. No tiene usted ni idea. La plancha no la domino. ¿Cocinar sí? Hay una situación. Sí, unos huevos fritos con patatas los puedo hacer en cualquier momento. Dios mío, pues eso es... Hay una situación en la sociedad española que es a la que yo me quiero referir. Que es que no existe, o quizá ha dejado de existir, no lo sé, una cierta presión. Porque yo creo que aquí se necesita una cierta presión para que las mujeres no se retiren. No se retiren de su trabajo. Porque efectivamente cuando se retiran de su trabajo, el acceso de nuevo, al cabo de los años, es que es prácticamente imposible. O si acceden, acceden a niveles infinitamente más bajos de aquellos que tenían antes de salir. Porque han perdido formación, han perdido talante. Entonces, esta es la parte que yo echo de menos ahora mismo en la sociedad española. ¿Falta de presión para que las mujeres continúen? Yo creo que se están tratando. Yo creo que cada vez se dan más pasos en ese sentido. La generación que tiene ahora 35 años, hay una cosa fundamental, que es que los hombres empiezan a ocuparse al 50% de las cosas que hay que hacer en casa. Hay cosas de cuidado de los hijos, todo lo que haya que hacer en la casa. Y luego además, se están dando medidas, por ejemplo, que ahora está en tramitación, una ley que se llama Deconciliación de la Vida Laboral y Familiar, que lo que se va a tratar precisamente es de eso, de darle facilidades a la mujer para que la mujer no tenga que hacer la opción esa, que siempre es traumático, o hijos, o trabajo. Yo creo que tiene que ser posible que se puedan conciliar las dos cosas. ¿Usted cree que es bueno que la mujer trabaje fuera de su casa, aunque tenga hijos? Y además creo que es bueno para los hijos, para el marido, para la sociedad, para todos, porque pienso que la mujer es mucho más feliz cuando hace otras cosas, aparte de estar en casa, porque al final yo creo que cuanto más útil se siente una persona y cuanto más contenta está consigo misma, más contenta está con el círculo que tiene alrededor, yo creo que es fundamental que trabaje. Y además creo que la comunicación entre hombre y mujer será tanto mayor cuanto más parecidos sean sus mundos, y no antes que eran dos mundos que tenían realmente muy poco que ver. Ahora mismo, por ejemplo, recientemente se ha dado una medida, que yo creo que es muy buena en este sentido, que se ha llamado de coste cero, que supone que cuando una mujer tiene un niño y hay una serie de meses que no va a trabajar porque tiene el permiso por maternidad, no le cuesta al empresario, sino que se lo paga la Seguridad Social. Y eso es muy bueno, porque es muy bueno que al empresario no le cueste, y además yo creo que el coste de la maternidad y de la paternidad es un coste que en cierta forma lo tiene que asumir la sociedad. Probablemente esa era una de las razones que habían los empresarios para no contratar. Para no contratar, les daba terror que de repente se les quedaran cuatro mujeres embarazadas a la vez, las empresas pequeñas. Pero estamos también niñas a este paso. Tenemos la tasa de natalidad más baja del mundo. Por eso hace falta una... Ahí pregunto, ya no pregunto más, pero después Alfonso Merriñe. Hace falta unas políticas de cobertura familiar, que esta es una cosa por la que vienen clavando las mujeres hace muchísimos años. Para salir a trabajar hay que dejar a los niños en un sitio en que la madre no se marche angustiada. Sí. Y que no le cueste una fortuna, es decir, que no le cueste más dinero que el sueldo que gana. ¿El padre por qué nunca se angustia? No tiene costumbre. Pues habrá que acostumbrarle, ¿no? Bien. Siempre se angustian los mismos. Bueno, pero lo que yo quiero decir, independientemente de ese proyecto de futuro que yo suscribo, el presente es que hay muchas mujeres que tienen que optar porque no están en condiciones de decir, bueno, y aquí dejo aquí a este niñín y para el bien que le quieran hacer, como decía una muchacha de mi casa, ¿no? Es decir, entonces, esas políticas de respaldo a la familia, a las mujeres trabajadoras, no existen. Cada vez yo creo que hay que ir en ese sentido, hay que hacer cada vez más guarderías para que puedan haya posibilidad de dejar a los niños en guarderías y además cercanas a los domicilios y demás. Yo creo que también es muy bueno que la mujer, aunque eso va en contra de lo que ha dicho usted antes, tenga la posibilidad al menos durante un tiempo de tener una media jornada que le permita durante unos años atender al cuidado de sus hijos sin perder el contacto con el mundo laboral. Yo creo que se pueden hacer muchas medidas para facilitar todo eso y es muy importante, desde luego, que los hombres cada vez sean más conscientes que eso, hay que repartirlos en lugar a dudas. Y bueno, se va a hacer también, que es para un poco más tarde, ¿no? Pero dentro de poco va a ser la enseñanza obligatoria a partir, por ejemplo, de los tres años, que hasta ahora no lo era. Yo creo que eso va a ser muy bueno, no solo para tener, como si dijéramos, a los niños aparcados, sino también porque está demostrado que el fracaso escolar es menor en los niños que han empezado a ir al colegio desde los tres años. Ahora vamos a eso de la enseñanza, que me interesa a mí mucho su opinión. Perdón, un momento, Alfonso Guno, no, es que no, no, es que... No, sí, pero yo quiero preguntar una cosa más a la mujer, ¿usted es partidaria de la...? No, 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 imposible. Pero si no has parado de preguntar y de hablar, ¡qué horror! Es la prueba. No va usted a imponer su criterio machista, que no le dejo. ¿Es usted partidaria de la discriminación positiva? ¿De la discriminación positiva...? ¿De la discriminación positiva hacia las mujeres, de las cuotas, de la discriminación positiva en el acceso a un puesto de trabajo, por ejemplo, a una función pública, a un partido político, a un cargo...? No. Yo creo que, bueno, pues que cada uno tiene que llegar por sus propios méritos. Mejor hubo en algún momento, que si fue necesaria la discriminación positiva, en algún momento, pero yo creo que ahora ya, ahora mismo, no soy partidaria de la discriminación positiva. Cada uno tiene que llegar por sus propios méritos, independientemente de que sea mujer o hombre. Ya, Alfonso, no digo más. Pregunte. Ahora no quiere. A ver, pregunte. ¿Tiene usted 100 novelistas preferidos como su antecesora? ¿100 novelistas preferidos? No. No. No los tengo... así cantados, no. Doña Ana, déjame a Alfonso preguntar a mí ahora. Ya, pero era para preguntarlo. Era la pregunta cultural tuya, era la pregunta cultural. Ah, es que no me había dado cuenta. Doña Ana, ¿usted sigue estando completamente segura de que va a ser inquilina de la Moncloa solo ocho años, como máximo, de decir que José María Aznar va a gobernar lo que queda de legislatura y la próxima se gana las elecciones y luego se va a retirar? No, yo... Ah, de eso sí, pero primero yo creo que tenemos que pensar... Yo vivo al día, pero al día casi, casi le diría que al de hoy. Todo lo que sea hacer planes, ¿viene usted para hacer planes de más de seis años? Bueno, eso me parece... No, yo creo que, bueno, pues que pasará pues lo que quieran los... la gente, los que votan, los españoles. ¿Ventra un síndrome de aislamiento que padecieron los anteriores? No, pues no. Déjame terminar la pregunta porque si no, no terminamos nunca. ¿Quiere redondear un típico? Claro, quiero redondear simplemente si efectivamente José María Aznar va a gobernar como máximo ocho años si los electores le apoyan. Si sigue pensando en eso o si lo piensa ampliar. Sí, ahora yo creo que primero hay que llegar a estas próximas elecciones generales y luego ya pensaremos en el siguiente, luego ya pensaremos lo siguiente, ¿no? Pero vamos, él siempre mantiene sus promesas. ¿Sí? ¿Con usted también? ¿Con quién? ¡Qué maravilla! Conmigo también. El único. Conmigo también. ¡Qué maravilla! Bueno, yo antes de volver otra vez a la refleja política le quería preguntar, pues se nos había quedado colgado de antes. ¿Qué le parece a usted la enseñanza que reciben y que han recibido sus hijos en los últimos años? Sobre todo en lo que se refiere a las humanidades. Parece que están bien formados, que son chavales cultos. Hombre, yo creo que lo que tenemos que ir cada vez más es a conseguir una enseñanza cada vez de mayor calidad. Todo lo que se haga para invertir en educación de nuestros hijos es lo mejor, sin lugar a dudas, que se puede hacer, porque bueno, eso es el futuro, es lo único que les queda a las generaciones futuras. Es, sin lugar a dudas, lo más importante. Pues, por supuesto que se puede mejorar, pero bueno, cada vez se va más a eso. Pues, ahora mismo son 22 niños, lo máximo que se puede tener por clase. Se están cada vez conectando todos los niños con Internet, que realmente no nos damos cuenta de lo que va a suponer en el futuro el mundo de Internet. Cada vez se da más importancia a los idiomas y yo creo que fallamos efectivamente en el tema de humanidades. ¿Sus hijos reciben una mejor enseñanza de la que recibió usted? Porque me está usted hablando de medios técnicos, ¿no? Eso es indiscutible, pero ¿los contenidos usted cree que son mejores? Yo creo que es muy difícil pensar si reciben peor o mejor enseñanza, porque son dos mundos muy distintos. Ellos, desde luego, supongo que en cada momento hay cosas mejores y cosas peores, aunque yo creo que el mundo siempre avanza. Y este, sin lugar a dudas, pues yo pienso que es, pues con todos sus defectos, el mejor de los mundos que hemos vivido y el de dentro de 20 años seguro que sea mejor que ahora. Es muy difícil saber exactamente qué enseñanza fue mejor, porque el mundo, por ejemplo, de la información es tan distinto al que teníamos nosotros, que es muy difícil realmente saber si es mejor o es peor. Lo que está claro es que cada vez cuando hay más ordenadores, más medios audiovisuales, más leen menos. Eso está clarísimo. Nosotros leíamos muchísimo más con lo que eso supone. Quizá teníamos más imaginación, porque éramos más capaces de imaginar, siempre leer. Y en las humanidades yo creo que saben menos. O sea, yo creo que historia, conocen menos la historia. Lenguas clásicas. Incluso lenguas clásicas, incluso, por ejemplo, geografía. Hay cosas en las que nosotros tuvimos, yo creo, una mejor formación y a lo que tenemos que ir es a que teniendo las ventajas de la formación actual podamos tener lo bueno que tuvimos nosotros. O sea, que las humanidades deben de ser la gran apuesta a corto plazo en la enseñanza publica en este país. Creo que se debe aumentar el tiempo y el esfuerzo que se dedica a enseñar a las humanidades, porque la historia, sin lugar a dudas, es muy importante. ¿Tiene usted un conflicto político? ¿Qué es un conflicto político? Esto que acaba de formular usted. Bueno, pero yo creo que cada vez en eso habrá un mayor acuerdo, ¿no? Porque la historia de España es muy importante, ¿no? ¿Sabe usted cuánto le han costado los libros de texto de su hijo pequeño? Sí. Porque fui a comprarlos, fui a comprarle con él hace un poquito. ¿Y cuánto le costaron? El jueves. Pues me parece que me costaron 22.000. Eso es una barbaridad, ¿no? En un país donde se supone que la educación es gratuita. La verdad, bueno, sí, pero le tengo que decir una cosa, ¿eh? Bueno, este gobierno por primera vez en la historia se ha dado becas para los libros de los niños. Me parece que no quiero decir cifras porque no las sé exactamente. Pero hace tres años que por primera vez se han dado becas para que los niños que tienen menos medios económicos se les paguen los libros de texto en su totalidad. Bueno, también recientemente se ha hecho que los libros de texto duren durante cuatro años para que, bueno, para que los hermanos de los niños puedan utilizar, heredar, puedan heredar los libros. Y se ha aumentado, por ejemplo, el número de becas. ¿Y más? ¿Y más que se van a aumentar? Y más que se van a aumentar. Quería recordar a nuestros telespectadores que hay un número de teléfono al que pueden llamar para transmitirnos sus preguntas para nuestra invitada de hoy, para No Botella, para que nosotros a su vez se las traslademos en los últimos minutos del programa. Pero vamos, aún así le digo que los libros la verdad es que son carísimos y que el empiece de curso es, sobre todo si se tienen varios niños que no solo son los libros, los uniformes, las deportivas... Al final es heroico tener hijos, ¿eh? Es una que estamos haciendo que tener un hijo sea un heroico. En España y luego, que luego posteriormente se convierte ya en un joven y en un estudiante y en un universitario, se puede licenciar incluso una carrera de letras, más o menos como Ciencias de la Información, sin haber leído y sin saber que existe ninguno de los clásicos españoles, sin haber leído San Juan de la Cruz, sin haber leído a Fray Luis de León, sin saber quién es Semtop, sin conocer ni a Quevedo, ni a Góngora, ni a López, ni a Calderón. Y eso es realmente bochorronoso, porque eso es que se está diluyendo la raíz cultural de toda una sociedad y de toda una nación. Y eso está pasando en España en estos momentos. La verdad es que tiene razón y tenemos que luchar contra eso, pero además no solo en los colegios, sino yo creo que también los padres también tenemos que tomar. Los padres también tenemos, porque la función educadora de los colegios es indiscutible. Ahora, que las familias tenemos, sin lugar a dudas, que tomar parte en la educación de nuestros hijos, ¿no? Totalmente de acuerdo, claro. Los padres nunca pueden dejar esa función educadora que tienen. No, le decía que si la enseñanza pública y la privada son equiparables en nuestro país en este momento en calidad, según su criterio. Bueno, pues yo la verdad es que pienso que la enseñanza pública en España se ha hecho un gran esfuerzo y más que se tiene que hacer. Y la enseñanza en España, la enseñanza media, es de las mejores en el mundo, hay que decirlo. O sea, con todos los defectos que tiene y con todo lo que se puede mejorar, pero vamos, eso hay comparaciones. Por ejemplo, un niño americano tiene un nivel muchísimo más bajo, a lo mejor en la enseñanza media, que tiene un niño español. Bueno, bueno, es que hay que decirlo. Y un niño inglés tiene un... Pero no un francés, posiblemente. No un francés, no. Pero el americano total. El americano completamente y el inglés también. El americano de Oregón no sabe dónde está Arkansas. Bueno, no, nada, sí, sí, perdón. ¿Seguimos? No, yo le quería preguntar a Ana Botella, ¿cuánto le ha cambiado el poder a José María Aznar? Pues yo creo que poco, por lo menos poco, en lo que se refiere a la vida de todos los días, ¿no? Y evidentemente hay cosas, evidentemente hay cosas que cambian. Porque claro, yo antes vivíamos en una casa normal, pues con una pequeña seguridad en la puerta. Y evidentemente ahora no es lo mismo. Le voy a contar una anécdota de lo que... Un cambio tonto que no tiene... Justo cuando íbamos a Moncloa, al poco tiempo, pues a los cuatro o cinco meses de llegar a Moncloa, pues yo decidí un día ir a alquilar una película de vídeo. Entonces fui a alquilar una película de vídeo al lado del sitio donde vivo ahora, al lado de Moncloa, cerca. Entonces llegué allí, la chica que me atendió no me conoció. Normalmente la gente me suele conocer, pero ella no me conoció. Me dijo, ¿tiene usted tarjeta del vídeo club? Y dije, pues no, no tengo. Entonces me dijo, si la quiere usted hacer, pues sí, me gustaría hacérmela. Le enseñó el carnet de identidad y me dice, ¿sigue siendo este su mismo domicilio? Y digo, pues no, este no es mi mismo domicilio. ¿Me podría dar un recibo de luz para decirme dónde vive? Y le dije, pues mire, la verdad es que no tengo recibo de luz. Y un recibo de teléfono, y dije, pues mire, la verdad es que tampoco tengo recibo de teléfono. Entonces yo no estaba dispuesta a contarle ni dónde vivía, ni por qué no tenía recibo de luz, ni por qué no tenía, me fui sin alquilar el vídeo. A mí ahí el poder me resultó incomodísimo, lo tenés sin película. No, pero aparte de bromas no. El poder yo creo que, supongo que habrá como todo, a personas que las cambie mucho, a otras personas que no las cambie. A nosotros en nuestra vida normal, cuando estamos dentro de casa con mis hijos, pues no nos ha cambiado, seguimos siendo los mismos. ¿Es susceptible, José María Aznar, a los halagos? Por ejemplo, los halagos de la prensa extranjera. Han estado en Italia y bueno, ha sido una cosa... ¿Le gusta? O sea, se ve que disfruta o no. Yo creo que te digan una cosa agradable, siempre gusta, ¿no? ¿No? Sí, yo creo que sí. Pero yo creo que, y es sobre todo sustentible también a las críticas. Yo creo que todo el mundo que se dedica a una, que tiene una actividad pública, cuenta con las críticas. ¿Le gusta hacer sufrir a los ministros, por ejemplo? Bueno, en las crisis, sí. ¿Le gusta hacer sufrir a los ministros? Para nada. ¿En qué crisis? En las crisis les pega unos pildorazos, los cesas, sin que lo sepan y esas cosas. Pero bueno, que... No, no. ¿Qué va? No, 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 no. No le gusta hacer sufrir ni a los ministros ni a nadie, al contrario. ¿Es tan desconfiado José María Aznar, como se dice? Para nada. Es decir, que es tan frío y tan desconfiado a la gente más cercana que le rodea. No, no. Es una persona tremendamente cariñosa. Y es una persona tremendamente tierna. Y entrañable. Lo que ocurre es que es tímido. Y luego, además, supongo que también, pues no lo sé, pero yo creo que, pues una persona que tiene un cargo público, que tiene que tomar decisiones todos los días, pues yo creo que cuando toma esas decisiones, tiene que ser. Es mejor que no se deje guiar, a lo mejor, por los sentimientos. Pero es una persona muy tierna y muy cariñosa. Pero como todo tímido, tiene pudor a demostrar esos sentimientos. Yo una vez le pregunté a él, y me dio una respuesta, pero ahora se la repite usted. ¿Cuándo pierde los papeles? Poco. Un poco. ¿Y cuando los pierde, qué pasa? Muy poco. Fíjese, le tengo que confesar que hay veces que yo la verdad es que soy... Yo pierdo más los papeles. Más vehemente. Más vehemente. Y entonces hay veces que, esas discusiones que dices, este entra al trapo, pero vamos, hasta que no lo consiga. Y me cuesta, me cuesta. Pierde poco los, pierde poco los papeles. Pero una de las cosas que probablemente esas cosas no se ven y no se saben, pero es un muy buen padre y es una persona tremendamente tierna y entrañable y cercana con las personas que tiene alrededor y especialmente con sus hijos. ¿Usted le llevaría la contraria públicamente en una cuestión, no en una cuestión privada, sino en una cuestión pública, como acaba de hacer, por ejemplo, Hillary Clinton en Estados Unidos? ¿A propósito de unos presos puertorriqueños? ¿Podría usted hacerlo y si lo hiciera crearía esos graves conflictos entre ustedes o no? Bueno, que le lleve la contraria en privado está totalmente acostumbrado, vivimos con eso, porque además si nos dejáramos de pelear sería como morirnos. O sea, me encuentro que realmente es parte de la salsa de la vida. Pero yo ahora mismo público no, no le llevaría la contraria. ¿Se enfadaría mucho si lo hiciera? No, 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 no es que porque se enfadara o no se enfadara, no, 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 y aparte que bueno, yo creo que Hillary Clinton tiene otras razones, está en campaña electoral ella, no. ¿Usted descarta totalmente dedicarse a la política en el corto o medio plazo, como ha dicho muchas veces? O sea, no va a seguir los pasos de Carmen Romero, que se hizo diputada, no. ¿No le gusta? Mucho, la política me interesa, yo creo que la política yo creo que nos interesa a todos o a muchos, porque la política nos afecta en la vida diaria, es la forma de organizar la sociedad en la que vivimos, la forma de conseguir unas mejores condiciones de vida para todos, entonces me interesa, ¿no? Como no me va a interesar, pero eso no quiere decir que me vaya a dedicar. ¿Por qué no? Pues, ¿por qué no? No hay tampoco así ninguna razón. No se dedica a la política, doña Ana, pero tiene una intensa agenda todos los días, la que incluye su colaboración con varias ONGs, como se nos acaba el tiempo. Ahí me gustaría preguntarle por eso, por el papel que están desempeñando las ONGs en nuestro país, precisamente. Yo creo que es muy importante el papel que llevan a cabo las ONGs. Yo colaboro con distintas ONGs y presido una pequeña fundación. Por ejemplo, una con la que colaboro mucho es Mensajeros de la Paz, que trabaja fundamentalmente con ancianos y con niños. Con ancianos es muy importante toda la actividad que se lleva a cabo con los ancianos y porque esta sociedad quizá la hemos preparado demasiado para las personas de una cierta edad y es más complicada para las personas cuando llegan a una edad. Y todas estas personas tienen muchísimo que aportar. Por ejemplo, hay ahora alguna organización no gubernamental que lo que hace es precisamente eso. Personas que tienen más de 65 años y que están jubiladas, que tienen una experiencia que puede ser terriblemente útil para la sociedad, se organizan para esa experiencia, por ejemplo, aplicarla a llevar la contabilidad y a llevar la administración de pequeñas organizaciones no gubernamentales, a trabajar también con niños, a trabajar con personas mayores. Yo creo que eso es fundamental. Pero aparte de que algunas hacen una labor extraordinaria, ¿no le parece a usted que las organizaciones no gubernamentales tienen una enorme vocación de OMGs, de organizaciones muy gubernamentales, o por lo menos OVGs, o bastante gubernamentales? OVGs. OVGs. OMS. Muy subvencionadas. Pero bueno, yo creo que eso también hay algunas de las que dice usted que tienen vocaciones de muy gubernamentales que realmente hacen con fondos públicos la gestión, pero que sin embargo es más eficaz que lo hagan ellas, que lo haga la administración, porque son organizaciones más pequeñas, más flexibles y que están más cerca de la sociedad y más cerca del problema. Y luego hay otras que son efectivamente no gubernamentales y que se nutren de fondos privados. Yo presido una pequeña organización que se nutre, por ejemplo, de fondos privados. Y además hay cada vez una mayor conciencia por parte de empresas, por parte de organizaciones, que una parte de lo que ganan lo deben dedicar, y es rentable al final incluso para ellos dedicarlo a ayudar a otros. Y en España tenemos, creo que la cifra, es más o menos un millón de voluntarios que dedican parte de su tiempo a hacer cosas por los demás. Y además entre ese millón de voluntarios hay mucha gente joven. Ana, ¿cuántas veces ha ido usted al cine con el presidente en los últimos meses? Pocas. ¿No van al cine tampoco? No, no, sí, sí, vamos más al teatro. Al teatro. Vamos más al teatro y bueno, también vamos, pues hace poco hemos ido al estreno de una película de un colombiano que se llama Sergio Cabrera. Fuimos también al estreno de El Abuelo. Hemos ido bastante al teatro, hemos ido a varios estrenos de teatro en el último año. Nos reunimos bastante con gente del cine, que además el cine español ha tenido en este año la mayor recaudación de hace muchísimos años. Y ha recibido muchísima, ha recibido una ayuda importante por parte de este gobierno. Y nos gusta muchísimo el cine. Y cuando vienen, hay veces que cuando vienen a Moncloa, que vienen gentes del cine. Siguen manteniendo la vida. Luego nos manda muchísimos vídeos, muchísimos... ¿Les manda muchísimos vídeos? Vídeos de películas que se han estrenado recientemente, pero la verdad es que el vídeo no sustituye al cine. Porque el vídeo estás en casa, son al teléfono, tienes la luz encendida, entra el niño y yo creo que lo de ir al cine es un rito. Vas al cine, estás a oscuras, tienes una pantalla grande, estás concentrada en eso. Entonces, vamos alguna vez al cine, pero no todo lo que quisiéramos. Yo voy más. ¿Tiene en este momento José María Aznar moral de victoria o está preocupado por el desenlace de las elecciones que se avecinan, que son varias, pero sobre todo de las generales, claro? Él es optimista. Porque él es una persona, naturalmente, es una persona optimista. Y bueno, tiene muchísimas ganas de trabajar, tiene ganas de trabajar en el tiempo de aquí a las elecciones y en el tiempo de... y después. Porque piensa que tiene muchas cosas que hacer y bueno, pues eso depende de lo que quieran los votantes. O sea, que se puede irse a apuntar al videoclub. Se puede irse a apuntar al videoclub. Va a amortizar, ¿no? El carnet del videoclub. Perdón, Isabel le preguntaba si Almunia va a ser un candidato difícil para José María Aznar, en su opinión. Bueno, yo creo que eso ya lo veremos, ¿no? Ya lo veremos durante la... O sea, es que... bueno... Eso ya veremos, ¿no? Y luego además, yo creo que sobre todo además lo que hay que mirar, pues lo que se ha hecho en estos tres años, lo que hizo Almunia cuando él fue ministro de Trabajo. Pero yo creo que en definitiva son siempre... Hay que esperar lo que digan los votantes. Esa cazadora que se pone en las elecciones... Que a usted le gusta tanto. Usted tiene una fijación con las cazadoras de mi marido. Si es blanca, porque es blanca. Pero esa no se las ha comprado usted, esa se las compró Almunia, ¿no? ¿Usted cree? Ana, ¿el presidente del gobierno enchufa a sus amigos, como se ha dicho, o no? No. No, usted no le consta. Tenemos preguntas, yo, tenemos preguntas de los telespectadores, luego se nos pasa. Hay una cuestión aquí que plantea Juan María León de Ceuta, que no se ha planteado en esta mesa, que es, ¿cómo ve usted el gobierno de Gil en Ceuta? El culebrón del verano, con Gil y Gil en Ceuta. Pues sí, la verdad es que es un culebrón. Bueno, yo... En fin, yo creo que hay opciones más serias. Punto. Punto. Sí, notablemente más. Gregorio López, de Mota del Cuerpo, y Manuel Antequera, de Málaga, preguntan más o menos lo mismo. Uno le dice que su padre percibe una pensión de 65.000 pesetas, y la otra le dice que su marido percibe una pensión de 30.000 pesetas. Y dice, si usted cree que con eso se puede vivir, ¿no? No, yo creo que hay que subir las pensiones. Yo creo que hay que subir las pensiones, y se van a subir ahora, se han subido, ¿eh? En estos, yo insisto, en que en estos tres años se han subido y se han subido por encima del poder adquisitivo, porque la inflación fue menor de lo previsto. Entonces, aparte de subirse con ese dinero que tenía el pensionista para pagar, pues por ejemplo, la luz, pues la luz bajó, con lo cual quiere decir que después de pagar la luz le quedaba más dinero de esa pensión. O sea, que yo insisto en que en estos tres años la situación de los pensionistas ha mejorado de una manera clara respecto a la situación anterior, y que la seguridad social estaba claramente en quiebra y que lo que ha hecho este gobierno en un primer momento es sanear las cuentas de la seguridad social y ahora, ahora entonces, es cuando estamos en posición para poder subir esas pensiones, que se van a subir las pensiones más pequeñas. Hablando de la seguridad social, en 30 segundos, Venancia González de Portugalete, dice que está de acuerdo con el proyecto de pensiones que tiene el PP y se refiere al colectivo de médicos y de enfermeras de la seguridad social, que sería mejorable, que habría que vigilarlo más. ¿Está usted de acuerdo? Perdón, es que el colectivo de médicos. De médicos y enfermeras de la seguridad social. A ver si le parece. Dice, habría que vigilar más. Me imagino que no sé, que habrá tenido algún... La verdad es que no sé exactamente muy bien lo que... Se referirá a que no funcionan todo lo bien que debieran, ¿no? No le gusta. ¿A usted le parece que funciona bien la seguridad social? Pues hombre, yo francamente creo que la seguridad social en España es como todo mejorable. Tenemos los mejores médicos, tenemos los mejores aparatos y yo creo que podemos estar contentos de la seguridad social como todo. Pues se puede mejorar. Las listas de espera han disminuido y tienen que disminuir más. Por supuesto que la seguridad social es mejorable, como todo. Y que irá mejorando, pero tenemos un sistema universal de protección de la seguridad social. Pues no tenemos tiempo para más. Se nos ha terminado el tiempo. Ha sido un primer café, primer, primer café intenso. Repleto de cuestiones. Mañana volveremos. Mañana estará aquí con nosotros el presidente de la Generalidad de Cataluña, Jordi Puyol. Tenemos un calendario electoral que encabezan las elecciones catalanas. Luego tenemos materia para hablar con él. Hoy ha estado con nosotros Ana Botella. Se lo agradecemos mucho, de verdad. Gracias por el madrugón. Para estar en el primer café hay que madrugar mucho. Muchas gracias, Isabel. Y a ustedes muchísimas gracias por volver a acompañarnos, por volver a estar con nosotros. Mañana más. Hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!